Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal Café con Series. Pues está próximo el estreno de la nueva serie del universo de Star Wars The Acolyte y me ha parecido un muy buen momento para intentar ordenar un poco las series y películas de Star Wars de manera cronológica. Algo similar a lo que hicimos con The Walking Dead, el vídeo que os gustó bastante, pues hacerlo ahora con las series y películas de Star Wars. No vamos a incluir en este vídeo novelas, no vamos a incluir en este vídeo cómics y aunque mencionemos algún videojuego solo lo haremos de manera testimonial diciendo que sus eventos se desarrollarían en este momento o en otro. Antes de empezar con el vídeo, quiero aclarar que la cronología de Star Wars tiene como eje de referencia la Batalla de Jabin, batalla en la que Luke Skywalker destruyó la primera estrella de la muerte de que se sitúa dentro del episodio 4. Así que los acontecimientos anteriores a la Batalla de Jabin se cuentan en años AVI, por lo cual van hacia atrás, los años van hacia atrás conforme se van acercando a la Batalla de Jabin y a partir de este momento los años DAVI siguen sumando hacia adelante. Algo similar a nuestra cronología con los años antes de Cristo y después de Cristo. Además, dentro de nuestra cronología vamos a dejar fuera la serie Vision, la cual no tiene una cronología clara y hay que hablar de la peculiaridad de Tales of Jedi, ya que se mueve en distintos años según los episodios. Nos van a contar distintos eventos de la historia del Conde Dooku y de Ahsoka Tano y vamos a verlo a lo largo de los años, por lo que los capítulos 2 y 3 se sitúan en una cronología, el 4 y el 5 en otra y el 6 en otra. Y una vez hechas las aclaraciones empezamos con la cronología del universo de Star Wars y este universo se iniciaría con la próxima serie de Star Wars de Aco-Light, serie que se situaría en el 132 AVI, 132 años antes de la Batalla de Jabin y en la que veremos por primera vez en una serie o película La Alta República. Aquí nos encontramos ante un thriller espacial donde una ex Padawan se reúne con su maestro para investigar una serie de crímenes. A continuación tendríamos los episodios 2 y 3 de Tales of Jedi. Ya os digo, la serie de Tales va salpicando la cronología de Star Wars en diferentes momentos. En estos dos episodios vemos como el Conde Dooku empieza a dudar de los Jedi y sobre todo del Alto Consejo. Y ya saltaríamos hasta el 32 AVI donde se situarían los eventos que vemos en Star Wars La Amenaza Fantasma. Aquí conoceremos a un joven Anakin y veremos como Qui-Gon lo adopta como su nuevo Padawan. Seguidamente situaríamos el episodio 4 de Tales of Jedi donde ya el Conde Dooku ha abrazado el lado oscuro y a continuación llegaríamos al 22 AVI con el ataque de los clones. Aquí visitaríamos Camino, descubriríamos el ejército de clones que estaban preparando allí para la República y vemos el acercamiento entre Pac-Me y Anakin. Y tras el ataque de los clones situamos las 7 temporadas y la película de Clone Wars. La verdad que la cronología propia de Clone Wars está muy desordenada y habría que hacer un vídeo enteramente para organizar Clone Wars ya que los eventos en el formato de los capítulos están totalmente desordenados. De hecho, deberíamos empezar Clone Wars para verlo cronológicamente por el episodio 16 de la segunda temporada, después saltar al 16 de la primera. Pero bueno, todos los eventos que se desarrollan en Clone Wars se situarían en este momento temporal entre el 22 y el 19 AVI. Además, aquí también tendríamos que situar el episodio quinto de Tales of Jedi y los cuatro últimos episodios de Clone Wars coincidirían temporalmente con la venganza de los Sith, película en la que veremos ya la transformación de Anakin en Darth Vader. Y los eventos que se desarrollan en esta película coincidirían temporalmente con los últimos episodios de Clone Wars y con el inicio de la primera temporada de Bad Batch, la remesa mala. Serie que sigue a este singular grupo de clones que rechaza llevar a cabo la Orden 66. También situaríamos en este momento el sexto episodio de Tales of Jedi y después de los eventos de la primera temporada de Bad Batch vendrían los de la segunda temporada de la misma serie. Y es más o menos también en este momento cuando debemos situar los eventos de Tales of Empire. Y ahora, a los que os gusten los videojuegos, se desarrollarían los acontecimientos de Star Wars Fallen Order y el inicio de las aventuras de Carl Kestis. Lo siguiente que tendríamos sería la película de Solo, la cual nos narra las aventuras de un joven Han Solo y ya en el 9 AVI situaríamos la serie de Obi-Wan con la pequeña princesa Leia. También sería el momento donde se situaría la continuación de las aventuras de Carl Kestis, Star Wars Jedi Survival y ya daríamos un nuevo salto temporal hasta el año 5 AVI donde se iniciaría la primera temporada de la serie de Andor. Próximamente llegará la segunda temporada que seguirá avanzando en el tiempo y enlazará directamente con la película de Rogue One. Antes de esto, tendríamos que situar en el 4 AVI el inicio de la serie de Rebels con las aventuras de la tripulación del fantasma. Toda la serie de Rebels se desarrollaría en este momento exceptuando el epílogo que se situará años adelante. Y ya llegaríamos al año 0, año en el que se produce la batalla de Jabin. Aquí tenemos primero la película de Rogue One, donde veremos cómo se consigue robar los planos de la Estrella de la Muerte y a continuación el episodio 4, Una Nueva Esperanza, con el inicio de la trilogía original con Luke Skywalker, Han Solo, Leia, Chewbacca y demás. Tres años después de la batalla de Jabin se situaría el Imperio Contraataca y 4, el retorno del Jedi. Y aquí, tras el retorno del Jedi, tras que Darth Vader se redima y vuelva a ser Anakin Skywalker, situaríamos la campaña de Battlefront II, en la que se desarrolla la Operación Ceniza, donde veremos a los restos del Imperio destruir todas las ciudades que consideran no apoyar lo suficiente. Y con esto llegaríamos a lo que conocemos como el Mandoverso, con la primera temporada de Jinjarin y Grogu. Seguidamente se situaría la segunda temporada de la misma serie y, a continuación, el libro de Boba Fett. Y ahora, en el año 9 después de la batalla de Jabin, situaríamos tanto la serie de Ashoka como la tercera temporada de The Mandalorian. En principio, Ashoka se iniciaría antes, pero las dos temporadas se desarrollarían en un tiempo simultáneo. Parece que también situaríamos, en este mismo año 9, la nueva serie que está por estrenarse de Skeleton Crew. Y aquí daríamos un salto, un salto bastante importante, desde el año 9 al 34, donde nos encontraríamos con la serie de animación de Star Wars Resistance. Una serie que es lo único que no he visto de Star Wars y que, por lo que parece, tampoco me estoy perdiendo demasiado. Y ya llegaríamos a la trilogía de Rey, con El Despertar de la Fuerza, Los Últimos Jedi y El Ascenso de Skywalker. Y parece ser que para la próxima película, también protagonizada por la propia Rey, va a haber un nuevo salto temporal de 15 años. Pasaríamos del año 35 después de la batalla de Jabin al año 50. O sea, 15 años después del ascenso de Skywalker. Película en la que parece ser que veremos cómo Rey quiere formar su propia academia Jedi. Y con esto terminamos el orden cronológico del universo de Star Wars de películas y series. La verdad que todavía se podría hacer más constituidamente, organizando lo que es cronológicamente los episodios de Clone Wars, pero a grande rasgo este sería el orden cronológico de lo que tenemos de momento y de lo que está próximo a estrenarse dentro de este universo. No sé gente, no sé qué pensáis vosotros. ¿Pensáis que hay alguna cosa que no está correctamente? Dejádmelo en los comentarios. Y ya sabéis que si queréis echar una manilla al canal, solo tenéis que suscribiros y dejad vuestro like. Que nos seguimos viendo en vuestro canal, Café con Series. ¡Hasta pronto!